Él es como Matrix. Dice, uno, dos, ¡Estevo! Dice, menciona un jugador del equipo del Barcelona. ¿Nasí? Perfecto, vámonos del otro lado, pregunta. Viri. Menciona las cuatro estaciones del año. Verano, otoño, invierno y primavera. ¡Eso! Vámonos, lápizín. Menciona el nombre de mi hermana Gomita. Empieza con A. ¿Araceli? ¡Sí! La pregunta es, ¿cuántos años tiene un centenar? Centenar. ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien, perfecto! Pregunta, Jessy Martínez, de la bomba extrema. Dice... Bebecito, dime los colores de la bandera de Perú. Rojo y blanco. ¡Eso! Perfecto, vámonos del otro lado. Dice, pregunta sencilla. Menciona dos frutas de color amarillo. Mercurio. Y limón. Limón amarillo, perfecto, muy buena. Vamos, vamos. Está listo, Viri. Menciona de qué color es el caballo blanco de Napoleón. ¡Blanco! ¡Perfecto! Vamos del otro lado. Y dice, lápizín, la pregunta. ¿De qué color es el caballo dorado? ¿De quién? ¿De qué color? ¿De quién? De Napoleón, de lo que sea. ¿De qué? ¡Blanco! ¡Adivino! ¡Está preparado! Vamos del otro lado, dice. La pregunta. Dice, pregunta sencilla la hace Jessy. Un apellido que empiece con la letra R. ¡Ramos! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Va? Y dice... ¡Frutas que empiecen con M! ¿Mandarina? ¡Belón! ¡Perfecto! ¡Belón! Dice, la pregunta sencilla. Dice, menciona un personaje de la película de Star Wars. ¿Le pueden ayudar aquí, eh? ¿Le pueden ayudar? ¡Arturito! ¡Chubaca! ¡Chubaca! ¡No, Arturito! ¡Chubaca! 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 ¡Chubaca, perfecto! Tiene la pregunta, la hace. ¿De qué color son las mangas del chaleco de Napoleón? ¡El chaleco de Napoleón! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Vale! De matemáticas, ¿cuánto es 2 más 2 por 2? ¡2 más 2! ¡8! ¡Eso! ¡8! ¡Den estrella a la palabra Monterrey! ¡Cuánto! ¡Beloncitos! ¡Perdí el nodio, linda! ¡No te preocupes! ¡Vamos con el regalo, por favor, para el ganador! ¿Y a dónde vamos? ¡Pues nos vamos a una pausa y regresamos porque mis tardes son... ¡Mis tardes! ¡Cero!